Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este espectacular Volkswagen Beetle que ganó la versión 2024 del Hot Wheels Legends Tour de España y Portugal y bueno, como sabemos el evento fue celebrado nuevamente en el circuito de Cartagena con un éxito de afluencia y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos esta misma página web, o sea Carandriver España es parte activa y jurado del Hot Wheels Legends Tour de España y Portugal por segundo año consecutivo y bueno, se trata de un macroevento que se celebra la península ibérica de la mano de la empresa EuroCrew y que busca que un coche real sea reproducido como un autito y bueno, un autito de la marca de la juguetera multinacional estadounidense Mattel y bueno, este reciente fin de semana se celebró la final del Hot Wheels Legends Tour de España a Portugal en el circuito precisamente Cartagena como acabo de mencionarles en Murcia coincidiendo con el arranque de las fiestas cartagineses y romanos y bueno dos días en el que los amantes de la gasolina, que los fanáticos de la gasolina o sea, más de 16.000, se reunieron para disfrutar dos jornadas maratonianas amenizadas con la mejor música, entrevistas en el escenario, buena y abundante comida mucho drift y olor a goma quemada y bueno así las cosas, el Volkswagen Beetle cuyo propietario es Santiago Gracia superó a los otros cuatro contrincantes allí presentes en una complicada y decisiva final en la que el periodista Carlos Gracia Alcañiz en la que el periodista Carlos Gracia Alcañiz representó precisamente esta misma página web o sea, que era Indrever España y bueno, su voto valía lo mismo que el del creador de contenidos H el ganador del año anterior de la HWLT Miguel Avellán y el diseñador de HWLT Mario Godoy quien viajó expresamente desde Los Ángeles a Estados Unidos y bueno, este Beetle gustó demasiado al jurado por el esfuerzo que hay detrás de este proyecto por el trabajo dedicado en su construcción, la superación y como espíritu de jagaraje que es 100% un HWLT y bueno, como sabemos el Beetle de Santiago Gracia se tendrá que verse la hora en una semifinal mundial en la que van a salir 10 competidores internacionales que van a buscar el ansiado trofeo de haber convertido su coche en una miniatura colección y bueno, hay que recordar que el Hot Wheels Legends Tour se va a celebrar en diversos países de Europa como Italia y en 11 estados de Estados Unidos como Florida, Georgia, Carolina al Norte Pennsylvania, Michigan, Illinois, Indiana, Texas por partida doble Arizona y el segundo y bueno como sabemos el Volkswagen Beetle de Santiago Gracia es un automóvil único creado por artesanos por 5 años tal y como se confiesa en una entrevista breve bueno, lo compró bastante barato ya que venía desde México y costaba prácticamente más regularizarlo regularizarlo que el coche en sí bueno, llegó a Cartagena desde Alcañiz de donde es con su familia al completo y a la vuelta me espera un gorro cocina porque Gracia también posee un restaurante y bueno, Santiago afirma de su Beetle Transformado que todo lo que se ve tiene significado y no está puesto porque sí, es el caso del número 69 que aparece en diversas partes de la carrocería y alude al año de su nacimiento y bueno, otro detalle peculiar es el nombre de El Bicho porque sus hijas empezaron a llamarlo comenzaron a llamarlo así ante la evolución que tomaba este proyecto y bueno, no cuenta con asientos tradicionales y en su lugar se instalaron el respaldo de unas sillas de plástico debido a la baja altura interior y de este mismo coche y bueno, el capó es una de las piezas más importantes iconoclastas de este Volkswagen lleva un pequeño perrito que salió de una de las máquinas recreativas y bueno, el alerón del techo es de un Rover 75 mientras que su motor es de serie o sea, un 1300 que tiene 50 CV aunque también posee detalles especiales y bueno, la idea con el tiempo es de meterle un motor mucho más grande eso asegura gracia que aparte de eso cuenta con un camión estadounidense y bueno, este video que mezcla detalles de un Restomod con los de un Hot Rod derrotó al Porsche 911 997 Fernando Lucía con un kit exterior completo GT3 Cap al también Porsche 997.2 de Miguel Santoja que tiene como potencia 400 CV y un alerón de un GT2 al Honda NSX de Alberto Tena que tiene como potencia 475 CV y una preparación mecánica completamente bestial y al BMW 2002 TII de Suso García con una restauración homologada para el Campeonato de España de Coches Clásicos si bien también lo puede hacer por la ciudad y bueno, cada uno de ellos representa una de las 5 categorías que se estaban defendiendo Motorsport, Modify, Retro, Stam, Stans e Import y bueno, desde esta página web Carandre de España le desea esperan y se le desea a este Volkswagen Beetle de Santiago Gracia que llegue a la finalísima y remate la historia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao